Evangelio de hoy Jueves 20 de septiembre de 2018 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Os recuerdo hermanos El Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis Y en el que estáis fundados Y que os está salvando Si es que conserváis el Evangelio que os proclamé De lo contrario Se ha malogrado vuestra adhesión a la fe Porque lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido Fue esto Que Cristo murió por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado y que resucitó al tercer día Según las escrituras Que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos La mayoría de los cuales viven todavía Otros han muerto Después se le apareció a Santiago Después a todos los apóstoles Por último Se me apareció también a mí Porque yo soy el menor de los apóstoles Y no soy digno de llamarme apóstol Porque he perseguido a la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia no se ha frustrado en mí Antes bien He trabajado más que todos ellos Aunque no he sido yo Sino la gracia de Dios conmigo Pues bien Tanto ellos como yo Esto es lo que predicamos Esto es lo que habéis creído Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dad gracias al Señor porque es bueno Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa No he de morir Viviré para contar las hazañas del Señor Dad gracias al Señor porque es bueno Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Dad gracias al Señor porque es bueno Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él Jesús Entrando en casa del fariseo Se recostó a la mesa Y una mujer de la ciudad Una pecadora Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Vino con un frasco de perfume Y colocándose detrás junto a sus pies Llorando Se puso a regarle los pies con sus lágrimas Se los enjugaba con sus cabellos Los cubría de besos Y se los ungía con el perfume Al ver esto El fariseo que lo había invitado Se dijo Si este fuera profeta Sabría quién es esta mujer que lo está tocando Y lo que es Una pecadora Jesús tomó la palabra y le dijo Simón Tengo algo que decirte Él respondió Dímelo maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Como no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó Supongo que aquel a quien le perdonó más Jesús le dijo Has juzgado rectamente Y volviéndose a la mujer Dijo a Simón Besa a esta mujer Cuando yo entré en tu casa No me pusiste agua para los pies Ella en cambio Me ha lavado los pies con sus lágrimas Y me los ha enjugado con su pelo Tú no me besaste Ella en cambio Desde que entró No ha dejado de besarme los pies Tú no me ungiste la cabeza con un guento Ella en cambio Me ha ungido los pies con perfume Por eso te digo Sus muchos pecados están perdonados Porque tiene mucho amor Pero al que poco se le perdona Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados Están perdonados Los demás convidados empezaron a decir entre sí ¿Quién es este Que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro Al igual que la mujer del Evangelio Te buscamos con una gran fe en esta oración Somos conscientes de nuestras miserias Y necesitamos tu perdón No permitas que nos apartemos de ti Porque en ti Tenemos puesta toda nuestra esperanza Te amamos Y deseamos ardientemente Compartir este amor con los demás Señor ayúdanos a reparar nuestras faltas Con esta oración sincera y humilde Querida y amada comunidad De oraciones en video Cada hombre Vale lo que puede valer su amor El amor Lo dijo alguien hace muchos siglos No tiene precio Se atribuye al rey Salomón esta frase Si alguien quisiese comprar Todo el amor con todas sus riquezas Será el más despreciable entre los hombres Un empresario multimillonario Puede comprar las acciones de muchas empresas Más débiles que la suya Pero no puede lograr Ni con todos los miles de millones de dólares Comprar la sonrisa amorosa de su esposa O de sus hijos Y si el amor Es algo Inapreciable Si vale más que todos los diamantes de Sudáfrica Vale mucho más la persona Cada hombre o mujer Capaces de amar Por eso podemos decir que cuesta mucho Muchísimo Casi una cifra infinita de dólares Cada ser humano Mejor aún Tiene un precio que solo se puede comprender Cuando entramos en la lógica del banco del amor Cuando aprendemos a mirar a los demás con los ojos De quien descubre que todos nacemos y vivimos Si nos sostiene el amor de los otros Y que nuestra vida es imposible Al día en que nos dejen de amar Y que nos olvidemos de amar ¿Quieres saber cuánto vales Amada hermana y amado hermano que me escuchas? No cuentes lo que tienes Mira solamente si te aman Y si tú amas Como esta mujer pecadora Que amaba a Cristo Y Cristo la amaba Porque sabía que le daba No solo un valioso perfume sobre sus pies Sino un valioso amor Que vale más que todas las riquezas del fariseo El fariseo dejaba de lado Todos aquellos que él consideraba pecadores Pero no sabía Que en el corazón de Cristo No hay apartados Él ama a todos los hombres Y espera ser correspondido por cada uno de ellos De igual forma en nuestra vida Amémonos los unos a los otros Sin considerar Ni fealdad o belleza O condición social o defecto El amor cubre una multitud de pecados Por eso ella puede escuchar los labios de Jesús Vete en paz Es un atrevimiento y un escándalo Para quien está falto de amor Pues solo de este amor se entiende el perdón Si no Que lo diga una madre dispuesta siempre A perdonar los extravíos de su hijo El amor es una fuerza del alma Y la llave que abre todas las puertas Hoy evitaré juzgar a los demás Para mantener un corazón generoso y misericordioso Como el de Cristo Dios Padre misericordioso Lento en la ira Y rico en clemencia Ten compasión de nosotros tus hijos pecadores Y apiádate de las obras de tus manos Para que podamos permanecer en pie El día de tu venida gloriosa Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias por ver el video